Chupos, besos y abrazos para Sandra Alvarado, Martina Rocío Durán, Playmo Kids, Sandra Contreras, Marlene Fierro, Isela González, Erika Martini, Elena Murillo, Dani Ramos Ramos y Marina C. Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tati y como se pueden dar cuenta el día de hoy vamos a decorar nuestra agenda en el mes de noviembre y yo este mes quería que fuera como muy dulce, de colores pasteles y decidí utilizar la colección Sweet de El Prichos y ayudarme también con calcomanías y stickers que tengo de otras colecciones o de otras stickers que haya comprado en otras tiendas o algo así pero que más o menos conserven pues los mismos colores o la misma temática para que todo me quede uniforme. Lo primero que voy a hacer mis amores es poner en la mitad de la hoja, estaba pensando en poner en un lado el cupcake y en el otro lado nita así como ven en la imagen pero decidí poner en ambos en ambas hojas el cupcake porque es como más pequeño y siento que no me abarca como no sé como tanto espacio y me da chancita de poder decorar el domingo que ustedes saben que los domingos son los días que yo como que aprovecho para decorar más porque no programo nada en la agenda. Bueno mis amores decidí apoyarme de estas huachi tapes en colores así también muy pastel, rosita, verde menta que creo yo que le queda súper bien y decidí ponerlas sobre los laterales o sea como haciéndole el borde para tapar un poquito las flores como esta agenda viene así como como hecha temática de flores entonces decidí ponerla en los bordes y contrastarla con la verde menta para que se viera pues más bonito. Me encanta este pedazo mis amores que es el de empezar a decorar así que pues agarré los cositos estos de stickers de esta colección pues de suite y empecé a pegarle que las donitas que los macarons y esas cositas como para darle pues este toque de decoración que a mí me encanta que es el que yo utilizo para el día domingo y los días que no tiene el mes por ejemplo este mes empieza un viernes entonces como la agenda me marca desde el lunes o sea tengo lunes martes miércoles y jueves también para añadir la decoración entonces en eso eso es lo que vamos a hacer vamos a poner paleticas y cositas que nos ayuden a decorar con la misma temática obviamente y que así poder ir llenando esos espacios que no utilizamos en la agenda. Esto es algo mis amores que yo también siempre hago cuando le pongo un post-it en la mitad de la hoja y es que le paso por encima o sea le remarco los cuadros de cada día y le pongo el día o sea el número del día o la fecha pues para que me quede a mí más fácil a la hora de hacer las anotaciones o de diferenciar un día con el otro día y no se me haga ahí un reguero entonces yo lo que hago es que agarro esto que para mí es un micropunta pero no me acuerdo aquí cómo es que se llama un rotulador o algo así y le marco las rayitas de los días para poder que yo tenga más control de eso y vuelvo y pongo las fechas para poder saber cuál es el que corresponde a qué día y esto lo hago siempre mis amores que yo pongo imágenes así en la mitad de la hojita para poder tener la guía a mí siempre me gusta tener mis amores como una una hojita un apartadito donde me permita como poner alguna idea o algo que quiero hacer o no sé cualquier cosa entonces me va a ayudar de estas notitas de estos post-its que dice don't forget creo que es ya no me acuerdo pero bueno me voy a ayudar de ese porque es como rosita y lo voy a pegar con no le voy a echar así el pegante normal sino que lo voy a pegar con esta cinta con esta guachita que así es de pepitas que también se me hace que queda como muy ad hoc con la temática que estamos llevando para poder ahí tener mi apartadito de anotaciones y ahora sí mis amores vamos a poner lo que tengo planeado aquí ya me ven viendo cositas de navidad y es que el día 23 de noviembre que cae un sábado es el día que vamos a armar la navidad aquí en la casa así que yo recurrí a estas cositas estas tarjetitas que son del prichitos también del año pasado que me quedaron un buen y voy a recortar la cabecita del papá noel para pegarla en el día 23 y pues acordarme aunque eso sí no se me va a olvidar nunca porque yo estoy que monto la navidad de una vez pero bueno vamos a marcarlo en la agenda de que ese es el día que vamos a decorar de navidad la casa se me había olvidado antes de poner las anotaciones en la agenda de mis las consabidas de siempre ustedes saben que yo siempre pongo estas muñequitas los días miércoles para el skin care y los días jueves para el cabello porque son los días mis amores a los que yo le hago el extra tanto al rostro como al cabello y pues me gusta tenerlo en la agenda para poderlo estar viendo y poder disciplinarme un poco más con esto porque pues hay veces se me olvida se me pasa entonces por eso me gusta tenerlo en la agenda para poderme estar acordando y que no se me pase que todos los miércoles y todos los jueves es el día del plus tanto del rostro como del cabello luego mis amores pues marco las cosas que tengo pendientes las cosas que voy a hacer los días que mía no tiene clase que hay consejo académico el día feriado bueno ir haciendo las anotaciones que sé que hasta el momento es lo que tengo que hacer porque esto yo siempre lo voy llenando es a medida que van transcurriendo los días es que me van saliendo cosas y los voy poniendo ahí en el planificador mensual pero por lo pronto esto es lo que tengo por hacer hasta el momento o al menos que yo me acuerde nos vamos para la otra hoja de la agenda donde está el área de metas logros y si ustedes han visto mis otros vídeos saben que yo esta mandala que tiene mi agenda siempre la tapo porque no me gusta así que decidí ponerle el mismo cupcake para que puse en las otras hojitas pues como para que se me vea igual y a este espacio de metas también siempre le pongo post-its o cositas pero en esta ocasión lo voy a dejar ahí porque como es color morado y me parece que combina también con el cupcake entonces pues lo voy a dejar de ese mismo color y ahí es donde voy a hacer las anotaciones de lo que yo quiero lograr o cuáles van a ser mis metas de el mes de noviembre en cuanto a youtube el facebook y también instagram es decir cuáles son mis metas en mis redes sociales se pueden dar cuenta que ahí yo voy poniendo que para youtube espero y aspiro que en el mes de noviembre lleguemos a los seis mil así que mis amores si ustedes no se han suscrito píquenle al botoncito para que apoyen este canal y podamos crecer igualmente síganme en mis redes sociales tanto en facebook como en instagram me encuentran como mía diva para que también me ayuden a crecer por ese lado por ahí por instagram y por facebook estoy obviamente más activa que aquí en youtube siempre les estoy haciendo publicaciones cositas foticos así que no se les olvide seguirme para que estemos más en contacto mis amores y bueno mis amores pues así nos quedó la agenda del mes de noviembre la verdad es que me gustó muchísimo es muy yo yo soy así mucho de colores pasteles y de cositas así así que pues espero que esto las haya pues les haya gustado las haya motivado y las haya inspirado mis amores o les haya dado ideitas de cómo adornar sus agendas en este mes si se animan me encantaría ver su resultado mándenme en una fotito a mi instagram para yo para yo poderlas ver etiquétenme y a mí me encantaría poder ver lo que ustedes hacen con sus agendas planners bujos o lo que ustedes utilicen y bueno mis amores pues antes de irme no se les olvide suscribirse dejarme sus deditos arriba dejarme un comentario y si aún están aquí viendo el vídeo en su comentario déjenme cualquier cosita, un cupcake, un conito, una donita, una paletita, un nocarón o cualquier cosita como más o menos similar a la temática que vimos el día de hoy para yo saber que ustedes me vieron hasta el final y poderlas saludar en mi próximo vídeo y sin más mis amores yo les mando un besote con todo mi amor y nos vemos en un próximo vídeo bye